bueno hola chicos y hoy les voy a enseñar cómo hacer esto miren ahorita les voy a enseñar como esta esta y esta y bueno estaba haciendo esta y si quieren que les enseñe cómo se hace pues dejen en los comentarios bueno les enseñaré cómo se hace esperense bueno acá necesitaremos meternos a esta aplicación que meter a déjenme enseñarles esta para escoger las fotos pero bueno nos meteremos y escogeremos la que tú quieras yo la tengo escogí ya la tengo acá entonces pues sólo les sólo para que sepan donde puedes conseguirlas acá es donde las puedes conseguir y tomarle una captura de pantalla y está súper bien meteremos acá a no acá no meteremos a no este no a it's pain y nos vamos a meter y bueno es después apoyamos acá y escogemos la que una experiencia que está esperando que va a este 3.4 y escogeremos la foto que hayas escogido yo escogí esta y la acomodaremos como lo quieras como quieras y bueno entonces después de haberla acomodado espérense escogeremos el color que tú quieres y bueno bueno negro el color que necesitamos es negro y lo escogeremos bueno y bueno lo haremos acá en 5.1 espérense empezaremos a hacerlo miren cómo está quedando así tienes que empezar si tú quieres puedes dibujarlo pero sería más difícil yo sí dibujé uno que fue el que concierto no aquel el la niña así con su peluche no del de el último que estaba con el vestido ese fue el que yo dibujé el mer sí esas tres los hice ayer por si alguien no sabía y bueno ayer se les enseñó a mí le enseñó a mi prima todos entonces pero bueno entonces voy a seguir y ahorita los veo cuando yo termine uno voy a seguir con el otro perdón es que mi hermanita está viendo tele aquí estoy con mi hermanita como les dije entonces van a escuchar en todo el vídeo ese ruido de la tele pero bueno es que está viendo su caricatura y a ella le gusta esa porque estaba vibrando ahorita no está no está viendo en el comienzo no pero miren listo ahí está pero bueno la voy a salir acá de terminar es bueno no es una el capítulo y voy a ver el otro capítulo ok le subió volumen porque no me iba a dejar quería seguir quería escuchar mi hermanita que estaba viendo tele entonces pues y acaban de empezar un vídeo aunque casi todos mis vídeos hay hay ruido entonces pues no me molesta mucho acá miren ahí ya estoy haciendo el vestido y después de haber terminado ya como vieron ustedes tú ya haces el vestido como les expliqué o creo o lo tenía en pausa no me recuerdo si lo tenía en pausa les vuelvo a explicar que tenían que hacer la ropa bueno están hacer la ropa y empezar a pintarla bueno chicos chicos ya voy por ya hice la ropa de la primera ahora voy por el segundo porque no quiero hacer mucha huella pero mi hermanita está acá está viendo su serie favorita y está calmada entonces pues bueno chicos les voy a enseñar como estamos haciendo tuve que dejar de grabar por algo pero bueno así es como está quedando acá un mini vídeo de los que de lo que he hecho ahorita bueno que no se miran todo lo que he borrado solo se miran lo que está bien hecho pero bueno están viendo el lugar y bueno ahí nos quedamos entonces vamos a seguir haciendo la ropa vamos a editar Acá si se lo voy a hacer más chiquito Ok, entonces sigamos pintando Ok, perdón todo el ruido Estoy acá en, ¿cómo se llama? Ok, entonces vamos a seguir en mi casa Pero se escuchan los ruidos de afuera Entonces pues, perdón Ok, después de haber hecho ya la ropa Déjenme que le tengo que hacer los zapatos Que algo que no pensé Déjenme en los comentarios ¿Cómo les hacen ustedes los zapatos a sus personajes? Ok, yo pues se los voy a hacer así como los de Gacha Life Porque no sabía en cómo hacérselos Pues entonces pues, se los estoy haciendo así Así grandecitos Y vamos Miren cómo está quedando Le voy a hacer más tacón Ok Y bueno Ahora hagamos aquí Acá es solo así Y se los pintamos Les aviso cuando haya terminado Después empezaremos a hacer el cabello Escogerás el color que quieres que tenga tu personaje La mía quiero que sea rubia Pero no así tanto Entonces Y empezaremos a hacerle el cabello Lo tenemos que poner así 5.4 Y empezaremos a hacérselo así Como se lo estoy haciendo yo Así No importa cómo hagan las líneas Solo necesitamos líneas así cerca Ok Y así vamos a hacer Ah, pero antes vamos a tener que hacer una gruesa Tapándome todo esto Bueno Pues así lo estoy Ahora sí, delgadas Ay no Me confundí, chicos Aquí 5.4 Ok Empecemos Y les aviso cuando termine Porque esto va a ser un poco aburrido Si esto yo sé que va a ser aburrido Para ustedes Entonces Entonces Seguiremos haciendo así líneas Y Bueno Haremos así líneas Antes de hacer el flequillo Más o menos Así solo para que se mire bonito Y no se mire así muy Muy, muy, muy ¿Cómo se llama? Ok Después de haber terminado Vamos a seguir con el hombre Bueno Déjenme que voy a terminar acá algo Solo para que no se mire Ok Entonces Ahora de haber terminado después con ella Después de hacer algunos detalles Y bueno Seguiremos Acá Yo voy a seguir ¡Es mi perro! Ahora el de los El de del hombre Que va a ser como que café Déjenme que buscar un café Bueno Esto está bien Y empezaremos el de hombre Así cabello para hombre Que se parezca realista Estoy haciendo de una forma Y ahora vamos a empezar Como hacer así Para que no se mire tan falso Así para que se mire Como que está Que si tiene pelo Así pelos Pero siempre peinadito Así Así No sé Hazlo como tú quieras Te sugero que esté peinado Chicos Después de haber ya terminado Ser así Ya terminé de hacer los pelos De los dos Y así me está quedando El dibujo Ahora vamos a empezar a hacer Los ojos Y bueno Empecemos Tú se los puedes hacer Como tú quieras Yo se los voy a hacer así Espérense Así Uno cerrado Y uno abierto A ver Cómo me sale el abierto A ver Muy grande Chicos Muy grande Pero sí Es que más o menos Es así Pero no sé Cómo hacer Los ojos Van a ser De este color No No Muy feo Ay no Y voy a ver Cómo se las hago A ver Mejor se la voy a hacer Así Sondría Y al hombre Le voy a hacer Sus ojos Pero sin pestaña Ok Los de él Van a ser Azules Le voy a hacer Primero Le vamos a hacer Los ojos Y después ya miro De qué color Van a ser Ok Ahora de color azul Ash No Este no Este Vamos a empezar A circular Se lo Así Y dejárselo Algo así Dejen en los comentarios Si les gusta Ok Y bueno Así nos quedó Ustedes pueden hacer Los ojos Como quieran A mí me queda mal Y entonces Pues Bueno Pero bueno En el otro Bueno Esperen Si esto no Y bueno Les voy a explicar Unas cositas Acá Este Ay no Acá no Donde se quita Pero bueno Voy a usar Ella ¿Cómo les va a enseñar Cómo hacer Estas capitas Bueno Y bueno Si quieren que les haga Una mini película Así De que Dejen en los comentarios Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Un placer Chao